Gracias al ciclo formativo de ganadería y asistencia en sanidad animal, he adquirido unos conocimientos técnicos los que me han ayudado a formar parte de esta empresa. Desde las granjas, desde el sector, queremos apostar para poder formarlos, para poder aportar nosotros todo nuestro know-how en esas personas y que al final podamos contar con profesionales competentes. Las empresas cada vez son más tecnificadas, cada vez son más empresas, ya no son explotaciones ganaderas, son empresas y cada vez demandan perfiles más cualificados. Mi perfil es imprescindible por el simple hecho de que yo tengo que llevar un control, una gestión y una organización de toda la ganadería. Lo que necesitamos es gente cualificada que sepa interactuar de la misma manera con animales que con máquinas. Inserción laboral alta y cada vez mayor demanda y además son profesionales que cada vez están mejor remunerados. Lo que me aporta la FP Dual respecto a una licenciatura es básicamente la función práctica. Esas prácticas que desde la ingeniería se reclama que hacen falta y aquí las tienes día a día, las vives desde el primer día. Desde hace cuatro años me está dando una estabilidad económica, emocional, a nivel personal. Estoy feliz, yo en otros trabajos no era feliz, aquí soy muy muy feliz. Soy una esponja, tengo que aprender, tengo que ayudar, tengo que enseñar y me veo con un futuro muy bueno. ¡Gracias!